Estamos en vivo, en piso, con Anaí Rodríguez, de la Unidad de Políticas de Género de la Municipalidad de Jesús María, porque como adelantábamos al principio del programa, se ha firmado un convenio con el Colegio de Abogados, algo que va a sumar para todas aquellas mujeres que sufren violencia de género, pero específicamente violencia económica. ¿Es así, Anaí? ¿Qué tal? Sí, así es. Buen día. Es así. El viernes pasado estuvimos firmando un convenio con el Colegio de Abogados, con la delegación Jesús María, y la verdad que es un aporte muy grande para las mujeres que están atravesando violencia de género y que concurren al espacio. Y bueno, en primera instancia lo que hace el equipo es poder acompañarlas en su proceso, que se encuentran bastante vulneradas a nivel socioeconómico, y cuando se detecta que se profundiza la violencia económica y patrimonial, es allí cuando nosotros vamos a poder contar con un equipo del Colegio de Abogados. Lo que implica ese convenio en realidad es un puntapié inicial de trabajo, de mucho trabajo durante todo el año que viene, ya que la primera instancia sería de capacitación a los abogados y abogadas que están interesadas en estar formadas y poder asesorar y patrocinar a estas mujeres que nosotros a futuro podríamos acompañar. Y luego de esa capacitación, armaríamos también las intervenciones a futuro. Todo eso llevaría, digamos, también un protocolo a seguir. Y también nosotros pondríamos a disposición el equipo de la Unidad de Políticas de Género para cualquier mujer abogada que en el desempeño de sus funciones se encuentre en alguna situación de violencia de género, de tipo laboral, pueda contar con el equipo, pero que a la vez se desarrolle también un protocolo de intervención conjunto con el Colegio de Abogados y se empiece, digamos, a intervenir con perspectivas de género en ese tipo de casos. ¿Hay hechos puntuales que nos puedas comentar donde se haga uso de este tipo de abogados, no? Como para que se contextualicen aquellos que nos están viendo. Sí, en realidad lo que va a hacer es que se pueda empezar, digamos, para que la mujer tenga acceso. Hoy en día la mujer cuando tiene que acceder, digamos, a una representación jurídica, en primera instancia lo que tiene que hacer, digamos, es pagar ciertos honorarios y demás. En este caso, al iniciar, digamos, la representación legal no tendría que hacerlo en primera instancia y al ser finalizado el trámite tendría una accesibilidad por la situación en la que está y distintas maneras de pago. Eso es lo importante. Hubo mucha predisposición también del Colegio de Abogados, ¿no? Sí, así es, mucha predisposición. La verdad que el colegio viene trabajando con la municipalidad en distintos tipos de convenios y la verdad que este es uno más de tantos, pero la verdad que cuando tiene que ver con lo social y con brindar una herramienta más a las mujeres tiene bastante repercusión, no solamente, digamos, a nivel comunidad, sino también para las mujeres que lo necesitan. Teniendo en cuenta además que es un tema flojo o un tema crítico esto de la violencia económica, muchas veces a la mujer le sucede que quiere salir de una situación de violencia, pero se le complica realmente mucho porque está atada en la parte económica. Sí, así es. Se encuentra muy atada en la parte económica. Por lo general, cuando se encuentran en un círculo de violencia al salir, no solamente están vulneradas sus redes de confianza, sino que también hay que potenciarla a nivel socioeconómico, a nivel social, a nivel laboral. Para eso siempre se articula con oficina de empleo. Todas las mujeres que ingresan al programa, ingresan también en programas de prácticas laborales, pero eso también resulta muy costoso también poder obtener una representación legal para lo que es, digamos, los bienes, cuota alimentaria y demás. Y eso hace de que el proceso de salir de la ruta crítica, que es ese proceso que tiene la mujer para salir del ámbito de violencia, sea cada vez más difícil. Y lo que nosotros como Estado hacemos es brindar cada vez más herramientas. Bueno, sabemos también que están trabajando fuertemente desde la unidad de política de género en lo que tiene que ver con el festival, ¿no? En los puntos mujer. Así es. Ya se acerca el festival. Bueno, la primera edición que estuvimos con los puntos mujer, que ha sido 15 días que ingresamos como gestión, la verdad que poner un punto de asistencia para situaciones de violencia de género en la vía pública, fue todo un desafío. Tuvimos 730 consultas e intervenciones en 10 días. Así que este año lo que vamos a hacer en el festival 2022 es reforzar los puntos de atención, reforzar la asistencia. Vamos a tener dos puntos, uno adentro, otro afuera. El año pasado había sido solo afuera. Y ya estamos con las capacitaciones y articulando en el polo de la mujer para eso. ¿Cuántas mujeres o cuántas personas se están capacitando para asistir? En total somos 23 personas, 23 personas las que vamos a estar como equipo de promotores trabajando en prevención y en asistencia. Claro, van a haber personas fijas dentro de los puntos, pero también afuera recorriendo. Sí, sí, sí. En realidad la metodología de trabajo es que hagan promoción y prevención en ciertos horarios por la tarde y todo lo que es asistencia se empieza a dar, sobre todo más en la noche. Pero la idea es que esas 23 personas estén abocadas específicamente a eso y por eso vienen las capacitaciones, de acuerdo a los tipos de intervenciones que se hicieron en el 2019, es que ahora, digamos, estamos planificando todo esto. Comentame brevemente cómo fue el año pasado, en realidad la edición pasada, porque el año pasado no hubo festival, del punto mujer. ¿Cómo fue el resultado en cuanto a asistencia de mujeres? ¿Se acercaron? ¿Se pudo colaborar, asistir, ayudar, acompañar? Sí, 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 sí. Se pudo, como te dije, en total de consultas hubo 730, muchísimas de otras localidades, más de un 60% es de mujeres de otras localidades, de otras provincias. Es por eso la importancia de que esté el punto mujer y representantes de provincia para que se puedan viabilizar esos casos y el resto de los casos eran de la zona. Y hay distintos tipos de situaciones, pueden ser violencia en la vía pública, que se incrementa también por el consumo de alcohol, y también situaciones de acoso callejero, pero también se pudo prevenir mucho, se pudo intervenir a tiempo. Hubo igualmente situaciones graves en las que se tuvo que intervenir posteriormente o en el momento, pero la verdad que tener una presencia es nuestra responsabilidad también para poder prevenir y para poder intervenir también un espacio seguro en que puedan acudir las mujeres en caso de que necesiten realizar una consulta o en el que se sientan con miedo o en riesgo, o si están incomunicadas y no encuentran a su grupo de amigas, pueden cargar el celular si se quedaron sin batería. Entonces que sea un punto de referencia seguro y de encuentro para las mujeres. Anaí, para cerrar, quiero que me comentes cómo es tu mirada con respecto al trabajo que vienen realizando desde el inicio de gestión. Mencionabas que justo en esa edición estaban a poquitos días y ya comenzaron a trabajar fuertemente. ¿Qué mirada o qué observación podés hacer de este trabajo? ¿Cómo han avanzado también con las mujeres que han recibido este acompañamiento? La verdad que lo que te puedo decir, digamos, a nivel gestión o a nivel balance, por decirlo así, es que el área estuvo en constante crecimiento que nosotros iniciamos con un equipo pequeño y hoy está más que duplicado a nivel cantidad de personal, que se han ampliado los horarios también aún así faltan muchas cosas por mejorar, que pudimos trabajar y reforzar y reorganizarnos en lo que es asistencia, que también nos costó muchísimo como es todo el municipio, creo, y como a la sociedad en general lo que fue la pandemia. Entonces nosotros entramos a 15 días de gestión, llegó la doma y al mes llegó la pandemia. Eso nos sirvió para reorganizar muchísimo la atención, para trabajar con otras instituciones como tribunales, unidad judicial, que a veces se trabajaba antes muy disociado. Hoy en día trabajamos articulando. Sí, podemos articular. Y también algo no menor, que fue a menos de un año de gestión, también poder inaugurar un espacio propio, seguro para las mujeres. Siempre antes los espacios eran rotativos, alejados de lugares que son estratégicos para la mujer, que en cierta forma trabajar sobre la ruta crítica tiene que ver con eso también, con brindarle a la mujer un espacio seguro y también cercano los lugares a donde ella tiene que dirigirse, para que no esté expuesta, para que no sea revictimizada. Eso también se ha logrado. Y la incorporación también de promotores territoriales es más que un logro también para nosotras. Así que siempre incorporando nuevas herramientas y hoy en día, bueno, convenios y demás que nos hacen decir, bueno, realmente en dos años se han logrado muchísimas cosas. Recordanos el horario de atención, de asistencia y también el lugar. Bien, la unidad de políticas de género funciona en la calle Alberti, el 560, a media cuadra de tribunales. Los horarios de atención son de 8 a 14 horas. Hay dos días que se hace horario de corrido hasta las 5 de la tarde, que es los miércoles y los jueves. Y en cuanto a comunicación, ¿se pueden comunicar telefónicamente? Sí, se pueden comunicar telefónicamente. El número de teléfono es 1553-0464. Allí pueden llamar, pueden mandar WhatsApp. En caso de que se encuentren en riesgo o necesiten pedir ayuda, pueden llamar al 0800 del Polo de la Mujer o al 101 de la Policía. Bueno, muchas gracias, Anaí. Gracias a vos. Con mucha alegría recibimos esta noticia que viene a traernos, Anaí, de que, bueno, finalmente la unidad de políticas de género de Jesús María ha firmado convenio con tribunales, en realidad con el Colegio de Abogados, para que puedan recibir una asistencia más general en cuanto a lo que ocurre, que es la violencia económica. Con muchos avances también y con mucho trabajo se viene realizando ya para lo que viene en el festival en esta próxima edición.